Muy bien, hoy es jueves y ya veían ustedes la presentación, que no es otra cosa más que el ingreso a nuestro programa de hoy de Agustín Ferrer, a quien ya saludamos. ¿Cómo estás, Agustín? Muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo andás? Buenas noches, buenas noches a todos. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, me alegro. ¿Nervioso? ¿Un poquito nervioso? Mirá, me desperté, no suelo ponerme nervioso últimamente, pero hoy a la mañana me desperté seis y media a la mañana soñando que perdíamos cinco a cero en el primer tiempo. Así que... No, Agustín. Bueno, está bien, eso está bien. Por ahí es catártico y sirve para que ocurra lo contrario. A partir de ahí así fue mi día, así que... Está bien, está bien. Bueno, no, ojalá no pase eso. Agustín, antes del tema que habíamos propuesto también, incluso como anticipo ayer, a las personas que tienen la amabilidad de vernos y escucharnos, ¿qué opinas de este procedimiento que hubo hoy en varias ciudades con 400 millones de dólares de importaciones truchas, ¿no? Es decir, fuga de dinero a través de importaciones truchas. ¿Qué lectura tiene eso? Bueno, es algo que se viene... Una de las grandes críticas que se le hizo a Culfas en su momento, ministro de Producción de la primera gestión de Alberto Fernández, tiene que ver un poco con la falta de controles respecto tanto a la sobrefacturación de las importaciones como a la subfacturación de las importaciones. Un poco eso lo que genera es mayor problema en cuanto a la balanza de pago, mayor salida de dólares a un precio que es el dólar oficial, el disponible para las importaciones, y por supuesto te genera... Nada, hay un montón de deficiencias que se han generado en la balanza de pago producto de eso. Cuando uno sacaba la cuenta de la cantidad de insumos y demás, era... O tenían depósitos enormes, 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 llenos de mercadería, o evidentemente había una sobrefacturación en cuanto a eso. Eso fue un aprovechamiento justamente para aprovechar, valga la redundancia, el dólar barato. Eso, como algunos de los casos. Después tenés el caso de las importaciones truchas, pero que la idea es lo mismo, es llevar dólares hacia el exterior, como no está, como Argentina tiene restringido el tema del acceso al mercado de cambio para fuga de divisas en este momento, no en este periodo, fuga de divisas, ya sea para pago de dividendos como para ahorro al exterior. Es decir, no hay libre disponibilidad, el acceso al mercado único y libre de cambios para realizar este tipo de operaciones. La única de las opciones tiene que ver o con el contado con liqui, que es a través de bonos que se liquidan en el exterior, pero que tiene un precio mucho más alto, o a través de las importaciones. Y marco ese momento específicamente porque era mucho más laxo todavía el tema de las importaciones. Luego empezaron a implementarse una serie de restricciones, mayores justificativos. El Banco Central es quien tiene que autorizarte para poder liquidar, tenés un determinado periodo de tiempo, de 180 días, para demostrar que eso que importaste lo tenés acá, lo nacionalizaste. En fin, después empezaron a surgir una serie de trabas, pero en aquel momento era mucho más libre y es impresionante la cantidad de importaciones que se dieron, sobre todo en algunos conglomerados de empresas. 176 empresas. Bueno, pero ya veremos cómo evoluciona esto. Pasemos a algo que todavía no está vigente, pero creo que fue una de las cosas que en el pasado debate anunciaba Massa, que es la creación de una moneda digital. Algo que por ahí no está del todo cerrado, pero por lo que se conoce. ¿Qué sería más o menos, Agustín? Y para qué sería, ¿no? Bueno, en principio, como siempre lo hacemos, a mí me gusta esperar que se presenten los proyectos de ley para ver el alcance, cuál va a ser el marco normativo, hacia dónde se va a orientar, quiénes son los que van a poder obtener en principio esa moneda. Lo que sí se puede saber, en principio, es que, bueno, que es una moneda digital. Se está implementando en muchos países del mundo. China fue uno de los pioneros en hacerlo. Por supuesto, algunos países de la zona central de Europa, como Suecia, Noruega, también lo han implementado. Hace muy poquitito salió la zona del euro, para tratar de implementar el euro como moneda digital también. En ese proceso es en el que Argentina intenta comenzar a establecerse. En principio, vendría a ser, para ponerlo como algo sencillo, es el mismo circulante que en billete, pero en forma digital. Se podría asimilar en el uso cotidiano de la gente, por favor, los técnicos que no me malentiendan, yo trato siempre de llevarlo a un lugar casero. Va a ser tener tu, en vez de tener dinero en el bolsillo, que también lo vas a poder tener, tener dinero en una billetera, pero que va a ser una billetera que esté avalada por los bancos y por el banco central. Esa es una de las principales fuentes. Por eso también es muy diferente a lo que tiene que ver con el Bitcoin. Bitcoin, si bien va a tener iguales mecanismos de seguridad, pero funciona como una emisión de dinero, nada más que en vez de imprimirlo en forma de papel, se imprime digitalmente. Eso busca, en principio, facilitar alguna de las transacciones que se realizan en billetes, sobre todo en nuestra economía. Imagínense no tener que ir al... Bueno, ya hoy los jóvenes no andan con plata en el bolsillo, ¿no? Sí, sí, prácticamente. Pero bueno, pero sí tienen que hacer un traspaso, sí, en definitiva, el banco central tiene esos billetes y esos billetes se están transfiriendo a lo que tiene que ver a una billetera virtual que queda por fuera del mercado. Bueno, lo que intenta con esto, esto es lo que intentaron estos países y lo que intenta el gobierno argentino por este lado, es, por un lado, generar incentivos para lo que tiene que ver con la formalidad de la economía. Por supuesto que todo lo que pasa a través de estas billeteras, a diferencia de lo que pasa hoy con billeteras virtuales que están por fuera del sistema financiero y no se conocen, en muchos casos, bien esas transacciones, quedaría todo formalizado y esto le daría mayor posibilidad de captar ingresos al fisco a través de la formalización justamente de muchas de las actividades. Uno de los grandes problemas que tiene en la Argentina es la informalidad que se estima en el 40% de la economía. Eso es algo que es lo que el gobierno quiere hacer. Y la idea es generar incentivos como ser el ahorro en cuanto a las comisiones que se le cobran a los comercios por aceptar estos pagos por estas empresas o a los mismos usuarios de las billeteras. O sea, el ahorro tremendo en movimientos, en gastos. Bueno, vos sabés lo que es un camión de caudales con circulante de dinero. Y que eso, bueno. Algunos países, insisto, como China, que ya está más avanzado, en algunos pueblos ya el 90% de las transacciones se realizan en monedas digitales. Entonces, en definitiva, podría decirte que eso es lo que se busca, que esa es la orientación. Por un lado, tratar de fomentarlo con el ahorro. Por supuesto, cuidar también a los usuarios. Está habiendo muchísimos problemas de estafas por falta de seguridad de muchas de estas billeteras. Es un montón de dinero que no se sabe a dónde va a parar y dónde está, quiénes los administran. Entonces, también es regular y poner un poco de control sobre eso a través de una moneda virtual que va a estar respaldada y avalada por el Banco Central. Es decir, que va a tener la misma validez y el mismo respaldo que un billete. Ahora bien, dicho esto, que en principio sería lo que buscaría el gobierno para realizar con esta moneda, cuáles serían las ventajas, la mayor recaudación, el menor costo, etcétera, etcétera. Yo pongo paño frío respecto a cuánto tiempo lleva generar una cultura respecto a esto, implementarlo. La Argentina no es Suecia, Argentina no es China. Justamente el 40% de la informalidad no se debe solo a la falta o a las no ganas de tener billete en el bolsillo, sino que tiene que ver con un montón de otras cuestiones mucho más complejas y que los incentivos de esta moneda virtual van a tener que ser bastante interesantes, como lo fue, por ejemplo, ahora el deriva. Digo, la cantidad de personas que empezaron a acercarse a Comercio y dejaron de comprar si no tenían débito es impresionante y eso genera, por supuesto, una mayor formalización de la economía. Claro. De todas maneras, también se habló de la posibilidad o de uno de sus efectos es aquello que tiene que ver con el lavado de dinero, con el manejo ilícito del dinero, etcétera, etcétera. ¿Podría servir para eso una vez que se instituya formalmente? Claro, eso es lo que te decía. Cuando yo hablo de una economía formal e informal, me refiero justamente a eso. La formalidad de la economía tiene que ver con lo declarado, con lo facturado, con lo que se puede seguir. Todas las transacciones virtuales que se efectúen a través de monedas digitales que estén avaladas por el Banco Central tienen la posibilidad de realizar un seguimiento en cuanto a eso, tienen que tener una factura. Por eso ponía el ejemplo respecto a lo que tiene que ver con este programa de devolución del IVA. No es quitarle el IVA a los productos de la canasta básica en origen, sino en destino para la persona que lo compre. Y a su vez eso lo que hace es que muchas de las personas que antes no utilizaban la tarjeta de débito, y muchos jubilados sobre todo, personas que no estaban acostumbradas a hacerlo, se volcaron a eso por el ahorro que eso genera, y muchos comercios de cercanía pidiéndoles, mirá, no, cobrame con la tarjeta de débito, cuando antes iban con el billete, si iban con el billete eso no se facturaba, lo que va con débito sí. Bueno, cuando vos generás este tipo de incentivos, se da la posibilidad de empezar a formalizar por lo menos una parte de la economía, sobre todo la doméstica. Esto no se, por el momento, por el momento digo, lo que sí también va a permitir después, mucho más adelante, es empezar a poder diferenciar. Si la moneda digital es mucho más fuerte y se empieza a utilizar, por ejemplo, insisto, como en China en el 90%, muchos de los negocios paralelos o pantallas para las actividades que están por detrás, y van a estar complicadas de poder sostener ese certificativo. Agustín, lo contrario sería, con respecto a este tema, la dolarización, porque permitiría ingresar al circuito, digamos, legal, dinero, vas a saber de dónde, ¿no es cierto? Bueno, claro, no, no, todos sabemos de dónde, digamos, no, no, no. Por supuesto que es todo lo contrario, que no hay, digo, no hay caso, nosotros ya lo hemos visto. Este mismo debate se dio en el año 2001, 2002, cuando en aquellas elecciones había prácticamente dos modelos en pugna, uno apoyado por los mismos sectores, tanto financieros como económicos y políticos que apoyan hoy, del proyecto de dolarización, y otro que tenía que ver con un proyecto de devaluación de la moneda que haga sostenible la actividad macroeconómica hacia adelante. Bueno, hoy digamos que estamos en esa misma línea, en esa misma sintonía con los mismos actores, pero con un problema mucho más grande, que no es el social de aquel momento, pero sí es el enorme endeudamiento, la imposibilidad de acceder. Yo puse el ejemplo que en aquel momento se accedió al fondo monetario a través de un blindaje para poder tener los dólares necesarios, para poder llevar o poder presentar el proyecto, por ejemplo, el anterior de convertibilidad, o en ese momento el famoso uno a uno. Ahora, hoy estamos a la inversa, hoy estamos endeudados hasta el cuello, no tenemos posibilidad de tomar esos dólares afuera, es decir, ¿quién va a abastecer los dólares al mercado para permitir esta, si es que es posible, devaluación? Insisto que ya no tiene pie ni cabeza de todos los sectores que se han manifestado al respecto y creo que tampoco es algo cierto que se vaya a realizar por lo menos en el corto plazo, sino tiene que ver con sentar algunas bases de discusión, sobre todo para generar lo que se viene a generar en nuestro momento, una alta volatilidad en los mercados, la indefinición, acercarse a un momento electoral con una total incertidumbre respecto a lo que pasa hacia afuera, escuchás a uno, dolarización a 3.000, 5.000, 10.000, vas a dar cuántos pesos, escuchás a otro, una devaluación del 100% con corte, privatización, bueno, en definitiva se genera un escenario de incertidumbre que creo que me parece que es el principal fin de esto. Después, desde lo técnico, insisto que no tiene mucho justificativo y es casi inviable. Bueno, Agustín, nos despedimos por hoy, que nos vaya bien a nosotros en Brasil, brava la parada pero no imposible como siempre. Hay que mantener a la placer. Hay que mantener a la placer. Encomendarse a San Chiquito en ese caso. Bueno, un abrazo, un abrazo viejo, hasta el jueves que viene. Agustín Ferrer con esta mirada sobre dos temas. Bueno, uno lo que ocurrió esta mañana en distintos puntos de nuestro país en la Ciudad de Buenos Aires pero también en Córdoba, en Rosario, en Bahía Blanca, 176 empresas que habían fraguado importaciones, importaciones inexistentes, en muchos casos empresas en sí inexistentes ellas por 400 millones de dólares, un operativo conjunto entre la aduana, Guillermo Michel era quien ustedes recién veían y escuchaban, y la Policía Federal. Y por otra parte esto que fue anunciado por Maza que por otra parte dijo lo va a enviar al Congreso Nacional para que comience a debatirse sobre la creación de una moneda digital. Agustín es muy cauteloso siempre hasta que no esté conocida la letra chica solo hablaremos en términos generales y eso fue lo que hizo pero ya aproximándose al tema. Hablando de aproximación estamos ya casi en las ocho y media así que nosotros les decimos hasta mañana no se vayan por supuesto porque ya viene noticias en HD con toda la información local, regional, provincial y nosotros mañana cerraremos nuestra semana con también nuestro fuera de agenda a partir de las ocho. Que la pasen lindo. Hasta mañana. Una producción de Multimedio GS